Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla vemos los futuros estadounidenses, vemos cómo cotizaron con un saco al alza. Destacamos el Russell 2000 con un aumento del 0.43% y una caída de la volatilidad del 1.76%. La dinámica que ha llevado a los índices en este comportamiento viene desde ayer, donde vimos cómo la subasta de bonos a cinco años mostraba un tensionamiento en el mercado de bonos. Esto también sumado a los comentarios que han hecho los miembros de la FED con una retórica más hawkish o más restrictiva en torno a la tasa de interés, esto ha llevado a agregar una mayor prima de riesgo a los activos, por lo que vemos esos rendimientos. Ahora vemos cómo el futuro repunta. También destacamos que el Nasdaq 100 ha sido el que ha mostrado mayor fortaleza, apoyado por el rendimiento que tuvo en Vivian la sesión pasada. En Asia vemos un seco al alza. Igualmente destacamos a Japón, que corrige un 0.07% tras datos de IPC, el cual se ubicaron por sobre la previsión. Si bien hubo una disminución, se acercó al objetivo del 2%, estuvo por sobre la previsión, agregando mayores presiones inflacionarias. Esto llevó a que el bono a dos años de Japón alcance máximo de 2011, diciendo que los operadores estarían descontando una salida en la flexibilización de la política monetaria. En China vemos un repunte del 2%, apoyado por la autoridad monetaria que, según informes, estarían buscando estabilizar la moneda antes de la reunión del 4 de marzo. Y finalmente, en Europa vemos un comportamiento mixto. Tuvimos los comentarios lagartes de la sesión anterior, los cuales mostraban que no había claridad en torno a lo que podría pasar con las tasas de interés a futuro, pero sí alentaba diciendo que posiblemente en la economía europea ya están tocando fondo y podríamos ver un repunte en este año. Para la sesión de hoy, los datos se centrarán en Estados Unidos, en específico antes de la apertura de mercado, con los pedidos de bienes duraderos, una medida para entender cómo está la economía estadounidense, recordar lo que está presionando son los futuros de la tasa de interés, por lo que un dato muy por sobre la previsión podría tensionar este mercado, por lo que hay que estar muy atentos a la publicación del dato y cómo se comporta el mercado. Respecto a los activos, en pantalla tengo el S&P 500 en un gráfico de 15 minutos. Señalamos que el nivel de los 5.078 era un nivel de suelo, de soporte para el precio. Vimos una ruptura, vimos una consolidación lateral y ahora estamos viendo un giro al cita. Tenemos que ver cómo se comporta el precio. Si el precio no es capaz de superar la media móvil de 200 periodos y encuentra un techo en esta, podría continuar con este movimiento correctivo en busca de la zona de los 5.055. Caso contrario, que el precio supere y extienda su giro, tendría como zona objetivo el nivel de los 5.106, que corresponde a la extensión de Fibonacci del último impulso del 76.4%. Nasdaq 100, igualmente, acá podemos ver cómo se muestra mayor fortaleza que el S&P 500 con un movimiento lateralizado, más como un movimiento correctivo en precios. Sin embargo, las medias móviles ya comienzan a mostrar este periodo de consolidación lateral, por lo que el nivel sigue siendo el de los 18.062. Este es un nivel crucial para poder determinar cuál podría ser la dinámica del precio. La ruptura de este nivel agregaría mayor precio en la cita, lo que podría llevar el precio a buscar la zona de los 18.265. Caso contrario, que el precio no sea capaz de superar, puede continuar con esta consolidación lateral o con una corrección en precio en búsqueda del nivel de los 17.817. Dólar index, por su parte, vemos cómo ha continuado la corrección del dólar index, sin embargo, una corrección bastante congestionada, por lo que el nivel continúa siendo los 103.8. Si el precio es capaz y continúa manteniendo esta estructura de canal bajista, que voy a deducir ahora, esta estructura de canal bajista, el precio podría encontrar suelo en el corto plazo en la zona de los 103.3. La ruptura del canal al cita y superación de los 103.8 abriría un movimiento correctivo mayor, que pueda llevar el precio a buscar la zona de los 104.3. El petróleo, por su parte, indicábamos que el nivel clave era los 80.15, por lo que podríamos esperar un giro. Efectivamente, vimos ese giro. Estamos viendo cómo las medias móviles de corto y mediano plazo cruzan la de largo plazo y vimos la superación de los 81.29. Vimos una gran exención y una estructura de reversión, por lo que el nivel a vigilar ahora son los 81.29. Si el precio es capaz de mantener esta estructura y mantenerse sobre el nivel de los 81.29, podríamos ver una exención hacia los 82.46. La ruptura del 81.29 podría llevar el precio a testear nuevamente el suelo de los 80.15. ¿Qué es lo que está tensionando acá? Hay dos factores. Hay la incertidumbre en torno a si van a llegar a un acuerdo jamás e Israel en torno a una tregua, o, caso contrario, es el caso de los recortes. Se espera que posiblemente en marzo la OPEP podría extender su recorte y esto ha estado afectando el precio de la materia prima. Y, finalmente, el oro. Vemos cómo se ha fortalecido producto de la debilidad del dólar. Vemos cómo está testeando un nivel clave en torno a los 2037, nivel crucial. La superación de esto podría extender el precio a la zona de los 2049. Caso contrario, que el precio, veamos, que no sea capaz de conciliar una ruptura en los 2037, podría volver a este rango lateral y testear la zona de los 2011. ¡Nos vemos!